Lo primero, agradeceros que estéis aquí. Sabéis que esto es una experiencia nueva, es una iniciativa que se nos propuso y lo valoramos, la Unión de Madrid con la Federación de Servicios, la posibilidad de abrir un stand en esta feria, en esta feria en el FITUR. Y por lo tanto, hemos hecho todo lo posible porque el stand queda lo más bonito posible y sobre todo, estamos trabajando y lo tenemos programado para que pueda ser un punto desde donde radiemos algunos aspectos que nos parecen que son claves y fundamentales. Tenemos, como sabéis, en la feria hoy, mañana y pasado, son los días de profesionales, por decirlo así, y el viernes, sábado y domingo son los días abiertos a toda la población de Madrid. Por lo tanto, el objetivo que nos planteamos es, sin duda, defender el turismo, defender el incremento turístico, en nuestro caso, en la Comunidad de Madrid y por lo tanto que cada día sea un objetivo mucho más demandado y por lo tanto con más presencia, pero sobre todo lo que hemos venido aquí es para plantear que queremos un turismo justo, un turismo de calidad y por lo tanto para que en esta feria estén presentes también los trabajadores y las trabajadoras. Estén presentes las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras. Yo solamente daros un dato. En esta Comunidad de Madrid está creciendo el turismo por encima del 20%, el volumen de negocio, lo que se gasta cada turista por día y no se corresponde con un incremento del empleo del mismo volumen, no se corresponde con un incremento de los salarios en la misma cantidad, por lo tanto se está generando muchísima riqueza y no se está repartiendo, el mismo problema que tenemos en otros sectores. Y queríamos hacer eso, poner en valor y poner nuestra reivindicación en materia de carácter profesional. Pero al mismo tiempo, también, y esto conjuntamente con la CONFE, que participa de una manera más indirecta, pues también lanzar que somos un sindicato que tiene servicios, que tiene servicios de ocio, tiempo libre, que tiene también una oferta turística y por eso aquí veréis que están los compañeros de los distintos territorios, les agradezco especialmente su presencia y veréis que tenemos todas las propuestas que tenemos en Asturias, Galicia, Valencia, Aragón y por lo tanto también lo vamos a convertir esto en un centro de publicidad y de propaganda del sindicato y también con una buena intención de incrementar el acercamiento de los trabajadores y trabajadoras al sindicato y de incrementar la aflicción. Por lo tanto, son los objetivos que nos estamos planteando y lógicamente hacer muchas relaciones institucionales como lo estáis viendo, ¿no? Porque hoy aquí se están situando todos los responsables políticos de la comunidad y más. Y de misma manera se van a hacer muchos contactos con servicios por ver si podemos incrementar nuestra oferta de servicios. Así que ese es el objetivo que nos planteábamos y que espero que salga así. Ahora hablará Cheva con vosotros porque no solamente tenemos una inauguración, mañana va a ser un día más flojo porque coincide con el aniversario de los abogados de Atocha pero el día 25 volvemos otra vez a la carga y habrá un acto con la presentación del trabajo que han hecho las federaciones de comisiones obreras y de UGT con la Universidad de Málaga del turismo justo. Pero eso ya os lo explica Cheva, al que le paso la palabra.